Hola amigos, pues estas son las impresionantes vistas del skyline de Qatar desde el Museo de Artes Islámicas. Una pasada, yo creo que hoy con el calor que hace me doy por contento por visitar los bazares y los museos y mañana iremos para allá, que hay una buena caminata. Un saludo desde Qatar, no lo he dicho, estamos en Doha.